Hola muy buenas a todos chicos, estamos aquí un día para el canal de Assassin's Creed Fit Bueno chicos, hoy les traigo el desenlace de una misión secundaria que es el desenlace de la última misión que traje que era de la Reina Victoria Pues este es el desenlace, es la última misión de la historia de la reina que desbloqueamos una vez nos pasamos el juego y derrotamos a los templarios La Reina Victoria pasa a tener un papel importante en las misiones secundarias Pues bueno, vamos a coger primero a Jacob porque os dije en el anterior que iba a coger a Jacob para que vierais de los dos Los tengo a los dos mejorados al máximo Y bueno, vamos a ver como se desarrolla esta última misión que parece que va a ser más interesante que la última, con más acción supongo Operación Westminster, evita que a los templarios huelen las cámaras del parlamento Como ya he dicho, esta misión tiene un montón de experiencia y de dinero, así que vamos a ver que nos cuenta la Reina Aquí pasa el tiempo, en la estampa bonita de Londres, es el parlamento, por si no sabéis Y... Aún hay un grupo emergente que planea realizar un último y desesperado ataque Han accedido a las cámaras del parlamento con la intención de detonar los explosivos que les quedan Busque la ayuda del señor Fleming para que acabemos con ellos de una vez por todas Fleming es el que nos ayuda en las misiones anteriores de encontrar a los templarios, al líder de los templarios Y bueno, ha dicho que todavía hay templarios que... que tienen explosivos y quieren volar las cámaras del parlamento O sea que vamos a ir al parlamento Que supongo... vamos, es lo que he dicho antes El parlamento, por si no lo sabéis, lo más conocido de Londres Posiblemente sea el Big Bang, ¿no? Es la torre de Londres, la torre con el reloj Pero... Lo que mucha gente no sabe, yo desconocía hasta que fui a Londres Es que el parlamento está justo... Es el mismo edificio, está ahí el parlamento y el Big Bang Que es el símbolo más emblemático de Londres, quizás Y bueno, vamos a ir... Creo que... Creo que está bastante lejos, ¿no? Ahora coger un carruaje o... Iremos un poquito más rápido Bueno, la verdad que me encanta como está recreado el palacio, ¿eh? Y que podamos ir libremente por el palacio sin que los guardias no... No nos digan nada, porque somos aliados de la reina La verdad que es... Que es lo mejor que... Una de las cosas que más me gusta en el juego Nos robamos este carruaje Y nos cargamos la farola esta Que todavía no tengo el dichoso logro de los 5.000... Bueno chicos, ya está muy bien más cerca He cortado porque el camino era más largo Lo he cortado porque... Eran 600 metros y... Lo he cortado la... Lo he dejado de grabar y ahora estamos aquí, estamos más cerca Bueno, vamos a forzar la cerradura esta Que creo que nos deja aquí para entrar en el... En el parlamento Bueno, si os preguntáis cómo grabo de Playstation 4 Porque... A mi idea de los juegos que os traigo es del PC Si os preguntáis cómo grabo es con el SharePlay de Playstation 4 Que te da la opción de grabar la partida Y... Por otro lado, tengo el... Con el ordenador, grabo audio simultáneamente Y después solo tengo que coordinar Que es bastante fácil, ¿no? Y... Es un poquito difícil, me cuesta más que grabarlo con el ordenador Pero bueno, así os traigo este juego que me encanta Bueno, está aquí el... Fleming Bueno chicos, ha ocurrido un problema No... Eh, no sé por qué me ha dejado de grabar No sé lo que ha dejado de grabar Y hay una... Una parte de la misión que no habéis visto Es solo un... Momentito, es... Es como un tutorial de cómo matar a estos... Templarios Que por... Un poco de situación Llevan bombas Y si nos ven, detonan las bombas Y entonces pues matan a la... A... Atentan en el parlamento Y bueno, tenemos que matarlo Si nos ven, tenemos 3 segundos Para que... Para que exploten las bombas Y lo que... No he podido grabar Porque no sé por qué se ha dejado de grabar Y lo he tenido que volver a... A poner a grabar Y ya había matado a ese No me había dado cuenta Era un... Como un tutorial de... Un templario solo y matándolo Bueno, nos quedan 4 más Hay un objetivo secundario que es Haz que un templario se mate a sí mismo Y no a los inocentes Pues no sé cómo voy a hacer esto Porque está plagado, eh Albert nos ha visto Una vez que nos ve... Tenemos 3 segundos Pero bueno, lo hemos matado antes que nos... Que vea los 3 segundos ¿Ves? Tenemos 3 segundos Y lo matamos antes Por eso... Es difícil No entiendo cómo puedo hacerlo de... Que los templarios se mate a sí mismo No sé cómo hacerlo Supongo que... Desalojado a toda esta gente Pero no... No sé cómo hacerlo Bueno, vamos a... Vamos a matar a este que está aquí solo Para que no nos vea nadie Y nos quedaría uno Nos quedaría uno que está aquí Y no sé cómo hacerlo Creo que no lo vamos a cumplir Porque es que... Tampoco quiero desincronizar la misión Y así... ¿Ves? ¿Nos veis? Y 3 segundos Los matamos a todos Y ya está... ¿Ahora qué tenemos que hacer? Habla con Fleming Fleming está creo que ahí, ¿no? Y vamos a por él Fleming es el que nos está ayudando Ahora hay que nos cuenta Hemos matado a todos los templarios Ya no hay bombas en el parlamento En vista al líder de los... ¡Ah! Está aquí el líder de los templarios Que se escapó En el último episodio No sé si recordáis Que se escapó en el carruaje Y ahora está aquí En vista al líder de los templarios Un poco bastante rápido, ¿eh? Un poco bastante rápido Bueno, que bien se ha recreado El parlamento por dentro, ¿eh? Un edificio que está bastante bien recreado Está aquí parado ¡Ah! Acaba de cargar esto ¿Y tiene al primer ministro? Señor Fleming He encontrado al primer ministro Ni un paso más, asesino Tiene al primer ministro Apuntando con una pistola Las cámaras del parlamento Estallarán con la última campanada De las doce ¿What? Que las cámaras van a estallar... Uy, tenemos que matarlo Sin matar al primer ministro Las cámaras del parlamento Desaparecerán Siglos de historia reducidos A cenizas dentro de un momento ¿Cómo lo hacemos? Espérate, ahora, ahora se ha bajado ¡Fuera! Y matamos al templario Al líder templario Ya lo hemos quitado Y... Desactiva las bombas del parlamento Las cargas Quedan dos minutos Uh, chicos Tenemos que... Desactivar las últimas bombas Que hay en el parlamento Esto no me lo esperaba Y... Bueno, vamos a probar muy rápido Que nos queda un minuto solo Dos minutos ¿Dónde está? No lo veo Tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, venga, ahí está Uh, pues vamos un poco cortos de tiempo, eh Porque el parlamento es bastante grande Como habéis podido ver Y... Y para desactivar simplemente Vale Se desactivó sola Y hay compisos esas habilidades Y... Vamos a por otra que está aquí Uf, esa creo que está arriba de la... Esa creo que está arriba de la torre Vamos primero a por las de abajo Y después vamos a por un... Uf, quedó un minuto y medio Otra tiene que estar por aquí Vale, está ahí Vamos rápido, chicos Que tenemos que salvar a toda esta gente de morir Uh, otra campanada Dice que con la última campanada de las 12 Va a estallar el parlamento Y vamos a... Por una que creo que está dentro de la cámara De... Donde estaba Fleming Aquí está aquí A ver dónde está más o menos Y nos queda un minuto Está aquí, vamos rápido Que tenemos que salir fuera Y escalar a la torre de Londres Esta vez sí nos va... Nos va a beneficiar tener el cuardo... El gancho de cuerda este Porque como tengamos que escalarlo... Manualmente... Creo que no vamos a llegar a tiempo Uf, lo veis? Está justo arriba Y nos quedan cincuenta segundos, chicos La verdad que estoy nervioso Me he puesto nervioso yo Y se mete en el fardo de... No, tío Vamos a subir... Rápido, rápido, rápido Jacob, Jacob Que va a volar la torre A volar la torre Como no... Nos demos prisa Nos queda treinta segundos, chicos Otra campanada Me estoy poniendo cada vez más nervioso Vamos Y el gancho de cuerda Venga, 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 venga Espero que no esté arriba del todo Y está aquí Espero porque... Vamos Creo que está arriba... Ah, no, está aquí, no Menos mal, chicos, menos mal Está aquí Uf, diez segundos, eh Muy justito nos había quedado Qué frenético ha sido la última parte de la misión Uf Me he puesto nervioso, lo prometo Bueno, habla con Disraeli Disraeli es el primer ministro que acabamos de salvar De... que estaba apuntándole el templario Y Jacob, muy astuto, lo ha disparado justo Y lo hemos disparado justo cuando estaba con la cabeza agachada El primer ministro Vamos a hablar con él Wow, os dije que esta misión iba a ser más... Más... Más épica Hemos salvado a todo el parlamento de morir Toda esta gente que estaba aquí La hemos salvado porque había... Mmm... Digamos, kamikazes con bomba Templarios con bomba Y después estaban cargas puestas en el parlamento Los templarios pretenderían... Gracias, joven Por favor, venga conmigo La reina requiere su... La resencia y la de su hermano Uh, la reina nos quiere ver, nos quiere ver a los dos Bueno, lo estaba diciendo, hemos... Había un montón de cargas de los templarios que han querido volver O sea, eran como una fuerza que estaban saliendo después de la muerte de Starric Y la verdad que... Era una cosa seria, eh Bueno, aquí está la reina La reina de Inglaterra, reina Victoria A ver qué nos cuenta Acérquense Acérquense Su coraje y su lealtad son motivo de honra Juntos fortaleceremos el imperio Majestad, siempre haremos lo posible para que el pueblo esté a salvo Pero, con el debido respeto Nuestros ideales nos impiden colaborar con la expansión del imperio Quizá, Majestad, podría plantearse poner fin a su política imperialista Hostia, lo que le acaba de decir a la reina Entiendo y respeto su postura Soy consciente de que se deben a su credo Pero dame un último favor Y acepten estos obsequios Adiós Que Dios en su grandeza bendiga a los nobles Fry Guau, es que... La verdad que han hecho mucho por Londres, eh Los Fry Han salvado a Londres y han hecho muchísimo Son una leyenda en Londres Y bueno, la reina nos ha dado un obsequio Que creo que es la recompensa de la misión Que es la capa real Y bueno, si no recordáis mal La reina nos hizo también... Supongo que no va a ofrecerte más tarta Porque en el final del juego la invita a tomar tarta Por eso la invita a la fiesta y todo eso Para matar a... A... A Starry Bueno, la verdad que me ha encantado esta misión, eh, chicos Me ha gustado mucho Hemos conseguido la capa real para Eevee, supongo Y me ha gustado mucho esta misión Espero que a ustedes también os haya gustado mucho Si es así, dejad un buen like Suscribirse si no os hais suscrito Y comentad lo que os apetezca ver O lo que os haya parecido el vídeo Y bueno, todo dicho Y hasta la próxima, asesinos!